bienvenidos al canal vamos a preparar un arroz bien sueltecito y muy fácil de hacer ingredientes ejemplo para una cantidad un vaso de arroz de buena calidad dos vasos de agua aceite sal teniendo todo listo vamos a comenzar prepararemos el arroz de la siguiente manera en un caldero en una olla o en lo que tengas agregamos aceite el vaso de arroz o la cantidad que hayas elegido y vamos a sofreír a temperatura alta continuamos sofriendo el arroz este es el consejo que yo te puedo dar para que el arroz te quede bien sueltecito y también es muy importante agregar la cantidad necesaria de agua si es un vaso de arroz son dos vasos de agua no puedes agregar más para que no te quede un arroz más acotudo todo apelmazado horrible entonces debes hacerlo así tal cual yo te estoy mostrando en este vídeo y tendrás un arroz delicioso agregamos la cantidad de agua que se ajuste a la cantidad de arroz y la sal vamos a dejarlo a temperatura alta destapado transcurrieron unos minutos cuando el arroz se vea de esta manera le vas a bajar la llama a mínimo y vas a colocar la tapa por 10 a 12 minutos transcurrieron exactamente 10 minutos ya el arroz está listo para saberlo con más exactitud puedes insertar un cuchillo y si este no está aguado en la parte de abajo es porque ya está lo dejamos tapado hasta cuando vayamos a servir después de unos minutos reposando ya que estaba preparando la guarnición para acompañar este arroz blanco suelto está listo para servir el arroz queda muy sueltecito queda delicioso así como a ti te gustaría que te quedara tu arroz y por supuesto si tú lo preparas así tal cual te quedará muy bien en caso de que el arroz se te haya pasado y se haya mermado el agua antes de que le colocara la tapa no te preocupes simplemente le agregas un chorrito de agua deja la llama bien bajita lo tapas y lo dejas unos minutitos más te quedará muy bien el inmediatamente se va a inflar y se va a cocinar con el vapor es muy importante que lo hagas así de esta manera este arroz no necesita que lo laves queda muy bien así tal cual yo les estoy mostrando recuerda que si yo puedo tú también puedes miren lo sueltecito de este arroz quedó perfecto así tal cual te quedará a ti coloco los acompañantes para disfrutar este delicioso arroz déjame saber en los comentarios con qué acompañarías este delicioso arroz gracias por estar aquí una vez más no olvides darle like y suscribirte al canal cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo